Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer, como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a cuidar por el resto de mi vida Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a cuidar por el resto de mi vida Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y tú mía ¡Suscríbete! Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer como yo te quiero No me veo sin ti y no te exageraré